Los ricos, los ricos, los ricos, los ricos Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer con vos Porque tus padres dicen que lo nuestro no es amor Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer con vos Porque en el barrio dicen que lo nuestro es un error Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Los ricos, los ricos Los ricos, los ricos Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer con vos Porque tus padres dicen que lo nuestro no es amor Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer con vos Porque en el barrio dicen que lo nuestro es un error Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro Pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Tú sabes que te quiero, nena, tú sabes que te adoro, nena, pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Tú sabes que te quiero, nena, tú sabes que te adoro, nena, pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Tú sabes que te quiero, nena, tú sabes que te adoro, nena, pero a pesar de todo, nena, ya no sé qué hacer Gracias.